Durante esta semana se realizaron varias actividades enfocadas en el ambiente. El director del área de conservación Amistad Pacífico, Ronald Chang, considera que la protección tiene que ser un trabajo de cada uno y haciéndose de una forma integral. El tema ambiental es integral, no es de instituciones, no es de personas, sino es una responsabilidad común. Ahora les decía yo, digamos, en las palabras de inicio, que cuando uno realmente, digamos, habla del ambiente, inclusive usted lo busca en un buscador y habla, digamos, de cuáles las celebraciones son en China y que, por ejemplo, a nivel de la Organización de Naciones Unidas y que, por ejemplo, que el lema es más bien referido a la contaminación atmosférica por el tema de combustibles fósiles, está bien, pero nosotros el mensaje ahorita es que estamos haciendo nosotros en nuestro pedacito de Costa Rica. Cada persona y cada comunidad tiene que enfocarse en las labores correspondientes para realizar el trabajo que le toca a cada uno en torno a la protección del ambiente. En nuestra región brunca, en nuestras comunidades, en nuestra casa. Entonces, cuando nosotros vemos esa diferencia, digamos, de que nosotros nos apropiemos de nuestra responsabilidad, y pues sí, hay temas de cambio climático, de variabilidad climática, que es una realidad y que está afectando a nivel global o mundial. Pero cuando de alguna forma nosotros nos apropiamos de nuestro pedacito, de nuestra responsabilidad, en casa, en la comunidad, en el caso de todos estos agentes de evangelización, digamos, en sus grupos de apostolado. El director de la CLAP alabó una serie de campañas que se realizaron durante estos días. Tenemos campañas de limpieza, por ejemplo, en el caso de algunas asadas, como pedregoso, oratorio, en toda la semana visita a las salas, escuelas. Tenemos la limpieza de un humedal, también ahí en el sector de Villaligia. O sea, todos podemos hacer de alguna forma un poquito para poder, digamos, heredar un país mejor. También el llamado de atención se dirigió a pensar en el futuro, pero más en el presente. Y aquí el tema es, ¿qué podemos hacer por los muchachos y por los niños que tienen la responsabilidad de futuro? Pero también, ¿qué podemos hacer nosotros con las personas que hoy están manejando el recurso natural? Hablo de finqueros, hablo de ganaderos, hablo de empresarios, hablo de gente que, digamos, que ahorita está utilizando la tierra y tiene que hacerla de forma responsable. Entonces, ¿cómo llegarles con este mensaje? A través de los medios de comunicación, a través de ustedes como Canal 14, agradecemos mucho. Porque los temas son muy, muy importantes, pero lo más importante aquí es que todos hagamos conciencia que es una responsabilidad conjunta. Toda esta semana se realizaron una serie de actividades para celebrar el ambiente. Hubo también entrega y siembra de árboles.